¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Muy, muy, 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 muy buenas noches mamá! ¡Qué honor! ¡Qué placer! El motivador Michael Melamed nació el 27 de abril de 1975 en Caracas. Es el segundo hijo de Marixa Trujillo y de Alberto Melamed. Al nacer se le diagnosticó retrasomotor debido a un asfixiamiento con su cordón umbilical. Los médicos no le dieron mucho tiempo de vida, sin embargo sobrevivió. Si lo suenas, haz que pase. Si lo suenas, haz que pase. Y ustedes escucharon cuando yo entré una cosa que sonaba como una vaca, ¿sí o no? ¿Sí o no? Una vaca que sonaba completamente. Pues esto lo suena como una vaca son cinco medallas, cinco medallas que yo llevo en el pecho. Y que yo llevo en el pecho orgullosamente, y lo que me falta para estar más orgulloso es tener lo que siempre he tenido, que es mi bandera en la espalda. Son cinco medallas correspondientes a cinco maratonnes de 42 kilómetros en cinco años, que era el objetivo inicial, que era el proyecto que emprendimos. Y que gracias a Dios, ustedes están viendo estas cinco medallas que corresponden con un final de la película, o sea, es decir, con un final feliz. Por más de diez años ha sido conferencista y facilitador para organizaciones en Venezuela, Colombia, México, Perú, Costa Rica y Estados Unidos. Su propósito de vida es ayudar a otros a ser mejores de lo que creen que pueden ser, a través del descubrimiento de su verdadero potencial para ponerlo en práctica. Yo no vengo a hablarles de fantasías, no. Yo vengo a hablarles de realidad. ¿Sabes por qué? Porque solo desde la realidad se puede construir. Hay gente que quiere construir evadiendo la realidad, evitando la realidad, pero no es así. La realidad se construye solo desde la realidad, partiendo de la realidad, para entonces construir la realidad que tú quieres. Melamed afirma que nada que valga la pena en la vida se logra solo. Al mismo tiempo destaca el acompañamiento del equipo que integra el proyecto Vamos, para llevar este mensaje a todo el mundo. La gran mentira tiene que ver con que cada vez, cada vez que alguien menciona la palabra, soñar, soñar, o algo que tenga que ver con el sueño, la gente más o menos cree que la cosa es así. Sueña un mundo nuevo. ¡No! 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 Bueno, sí. La gran mentira nos encanta, ¿sí o no? Pero no, la cosa no es así. ¿Cómo es la cosa? La cosa es un paso delante del otro, ¿sí o no? Un saludo muy especial a toda la audiencia de TV Al Agua, quienes están viendo este canal y quienes se inspiran cada día para ser mejores seres humanos. Que Dios lo bendiga, Michael Melamed. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Gracias por ver el video.